Evaristo Carriego fue un poeta argentino. Su familia era de largo arraigo en Entre Ríos, descendientes del sevillano Hernán Mejía de Minaval, el Bravo, uno de los fundadores de la ciudad de El Barco, que luego derivó en Santiago del Estero. Fueron sus padres Nicanor Evaristo Carriego Ramírez y María de los Ángeles Quiorello. Su abuelo paterno, José Evaristo Carriego de la Torre, que Carriego recuerda en un relato, Recuerdo de mi tiempo, fue un periodista muy polémico y legislador de orgullosa trayectoria, cuando la legislación del Paraná resolvió levantarle a justo José Durquiza una estatua en vida, el único diputado que protestó fue el doctor Carriego, en oración hermosa aunque inútil durante su niñez se trasladó junto a su familia al barrio de Palermo, barrio de compadritos, en Buenos Aires, calle Honduras entre Bulnes y Mario Bravo. La suya es, desde entonces, una existencia lineal, sin exabruptos, sin hitos memorables. Vivió de ciertos cariños íntimos, del amor de una muchacha muerta, de los amigos seguros. Visitó redacciones y revistas, anarquistas algunas anarquizantes, como se autoadjetivaría Carriego en un relato, como la protesta. Allí conoció a Juan Macipi, quien, junto con Marcelo del Mazo, será un amigo cercano y comprensivo. Son años de discusiones sobre las ideas importadas y la literatura que se está haciendo el centro aquel tan curioso dice Macipi, que se constituía en la redacción de la protesta, que era entonces, un diario anarquista simple de ideas, donde se hacía más literatura que Acracia, y donde el encanto de una bella frase valía más que todas las aseveraciones de Kropotkino de Jim Grave. Se inició Mazón en 1906 en la Logia Esperanza número 111 junto con Florencio Sánchez, autor de Mijo el Doctor, creador del término Canillita Carriego vivió en Buenos Aires con la seguridad de ser poeta y la urgencia del reconocimiento, imponía sus versos en el café, ladeaba la conversación a temas vecinos de los versificados por él. Participó, con sus urgencias, del ambiente literario de la primera década del siglo XX, frecuentó los cafés famosos, se desveló hasta la madrugada en las reuniones de escritores, pero se iba alejando lentamente, como volviendo hacia un centro único de interés, en vez de amplificar más cada día su campo de observación, Carriego parecía complacerse en reducirlo. «Me basta con el corazón de una muchacha que sufre», dijo cierto día en el ardor de una discusión. Su vida se constituyó así como su poesía, con elementos primarios y simples y fue vida breve, «Muere el poeta», a los 29 años, el 13 de octubre de 1912, de tuberculosis. Publicó su primer libro de poemas, «Misas herejes», en 1908. Comienza su vida poética con inevitables influencias que se delatan ya desde el título, «Ecos del satanismo de moda», de Raiz Baudelaeriana, en esa reducción ad absurdum del misticismo por la paradoja, misas y herejes. Casi todo es herencia y retórica de escuela en este libro, dividido en cinco secciones, declara tendencia modernista. Luego vienen el alma del suburbio y la canción del barrio en la cual operan todos los arquetipos que constituirán su mitología personal y porteña tanguera, donde destacan los guapos, los cafés, el barrio, etc. Todos ellos publicados póstumamente. Una calle de la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Flores, la milonga carrieguera de María de Buenos Aires de Piazzolla y un tango compuesto por Eduardo Rovira llevan su nombre en su homenaje.